Seguimos en el Tata Steel India 2019, pero ya en el formato de Blitz, acabado el formato de rápidas, y traigo a ustedes una de las mejores partidas del evento, protagonizada por uno que logró mantener el número uno del ranking mundial Blitz, a pesar del acoso de Magnus Carlsen. Me refiero al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, que con piezas negras enfrenta al ruso conductor de las piezas blancas, por supuesto, gran maestro Ian Neponiachi. Dos que tienen un estilo agresivo, así es que esta podría ser una partida bastante interesante. Pero bueno, sin más, comencemos. Abre el juego Ian Neponiachi. Nepo con E4, apertura del peón de rey, su favorita. E5 responde Nakamura, su respuesta clásica al peón de rey de las blancas. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, a lo que Nakamura responde alfil C5 de manera muy clásica, lo vuelvo a decir. Enroque, caballo F6, D3, enroque C3. Nepo planteando un yucopiano. D6 con posibilidad de jugar alfil G4, por lo que las blancas juegan H3, evitando la idea negra. Las negras hacen lo mismo, H6 controlando la clavada en G5, torre E1, y ahora A5. Una jugada interesante, porque tiene sus pros y sus contras. Primero, evita un B4 de las blancas y además abre la diagonal de retirada para su alfil que se encuentra en C5. Pero, por otra parte, debilita la casilla B5. Caballo B2, con la misma idea del caballo de dama en la Ruy López. Llevarlo a F1 y luego a G3. Sigue esto con caballo E7, caballo F1, caballo G6, caballo G3, C6, D4, E por D4, C por D4, alfil B4 tocando a la torre, alfil D2, D5, alfil por B4, A por B4, alfil B3. Sin duda que era posible también continuar con un E por D5. Y tras un caballo por D5, entonces caballo E5, caballo por E5 y torre por E5, con posición activa para las blancas. Pero bueno, Nepo decide alfil B3 y Nakamura D por E4. Tenemos ahora un peón aislado en la posición blanca. Veamos si es que Nakamura ahora jugará contra él y de qué manera. Caballo por E4, caballo por E4, torre por E4, alfil F5, torre E3, dama D6. Las negras se van activando y logran ya conectar sus torres. Sigue esto con dama E1, caballo F4, caballo E5 entregando el peón de D4. ¿Qué responden las negras? Alfil E6, buscando el cambio de alfiles y desaparecer a la que parece única pieza blanca activa y peligrosa en la partida. El alfil italiano, ¿verdad? En caso de capturarse el peón de D4, que probablemente te lo estés preguntando, es decir, con un dama por D4, habría una línea de tabla forzada tras torre D1, dama por B2, torre D2, dama B1, torre D1, dama B2, torre D2 y empate por repetición. Lógicamente, ahora no, dama A3, porque luego del alfil por F7 jaque, a la siguiente se casaría la dama negra. Desde ahí entonces que las negras optan por no entrar en esta línea tablífera, Naka juega alfil E6, caballo C4, jugada dudosa de Nepo, porque ahora las negras sí pueden capturar, digamos, sin problema alguno en D4. Por tanto, la jugada torre D1 protegiendo su peón central era mejor alternativa. Por lo tanto, luego este caballo C4, dudosa de Nepo, Nakamura captura, dama por D4, torre D1 y ahora es posible la retirada a F6. En el ejemplo que vimos anteriormente había un caballo en E5 que impedía esta retirada. Ahora es posible. Por tanto, un error el de Nepo Niachi, dama F6, caballo B6, torre A, E8, alfil por E6. Bueno, Nepo solo va facilitando las cosas a Naka con este cambio que le permite a las negras recapturar con torre. Otra cosa que no mencioné, que al ser esto a ritmo blitz, el reloj para cada jugador inicia con 5 minutos más 3 segundos de retardo. Bueno, sigue la partida con torre por E6 y ahora dama por B4, un error garrafal del ruso. Y mantado por recuperar un peón, la dama se aleja de la defensa de su rey y esto el primer jugador lo terminará pagando caro. Más coherente con la posición era jugar torre por E6 buscando disminuir las potenciales piezas negras que podrían montar un ataque peligroso sobre el rey blanco. Pero bueno, en la partida se jugó este error, dama por B4, ahora dama G5 con amenaza de mate en G2, G4. Y bueno, hay un debilitamiento claro, pero probablemente el ruso no gustaba de la continuación torre G3 debido a caballo E2 jaque, rey H2 y caballo por G3. Pero aún así, con calidad de menos, las blancas resistirían un poco más que lo que sucede en la partida, aunque vale decir que su posición igual seguiría siendo perdedora. Pero bueno, G4 entonces, lo planteado por Nepo, torre por E3, F por E3, caballo por H3 jaque, rey H2, caballo F2. Torre D4, qué curiosa jugada porque ahora Nakamura hace C5 pinchando a dama y torre. Y tras esto, Ian Neponiachi abandona la partida. Buen triunfo de Hikaru Nakamura que ganó muchísimas partidas en este formato de blitz y con ello se acercó algo más a Carlsen, aunque este último terminó ganando la tabla acumulada entre los torneos de rápidas y blitz. Vayamos a ver justamente la tabla de posiciones para que puedas comprobarlo. Y acá tenemos la tabla de posiciones jugados los 18 blitz, fue un todos contra todos a doble ronda. Y tenemos que en el acumulado de blitz y rápidas, Magnus Carlsen se impuso con 27 puntos de 36 posibles. Magnus terminó perdiendo una sola partida, más bien dos, contra Ding Liren en el blitz número 5 y luego en el blitz número 14. O sea, perdió las dos contra Ding Liren. Impresionante. Nakamura, en cambio, no perdió ni una sola en los blitz. En los 18 blitz no perdió ni una sola vez. Una bestia en los blitz. Y eso le permitió acercarse bastante a Magnus Carlsen en puntaje, pero no le alcanzó para superarlo en este torneo. Pero sí, y ahora lo vamos a ir a ver en el ranking mundial blitz. Y bueno, acá tenemos el ranking mundial blitz, donde Nakamura se mantiene en el primer lugar, tal como al inicio del torneo. Y no permite que Magnus le alcance. Y eso que Magnus ganó tantas partidas en los blitz, que sumó prácticamente 37 puntos. Increíble. Pero Nakamura estuvo hecho una fiera. Sumó 14 y le permitió alejarse de este remonte de Magnus. Así es que, bueno, Magnus recuperó el número 1 en el ranking de rápidas. Es el número 1 en las pensadas. Y le faltaba la tercera patita para poder derrocar a Nakamura y estar en el número 1 en blitz rápidas y clásicas. Hubiera sido impresionante, pero Nakamura estaba inspirado. Y bueno, en sus dos partidas de blitz con Magnus en este torneo, bueno, ambas partidas terminaron en tablas. Pero bueno, ha llegado la hora de saludar a los suscriptores, a los primeros que llegaron al chat del estreno video anterior. Y tenemos a Daniel Godoy, Julito, Marco Bando, Miel con plátano, Héctor Mandacén, José Orlando. También tenemos a Israel Ismo, Carlos y el ataque y El Sabio. Pero ahora vamos a ver los mejores comentarios del video anterior, donde, bueno, presentamos a Alexei Chirov como campeón absoluto de España. Y el mejor comentario es el mío. Alexei Chirov es el jugador favorito de Chesumare, lo cual se ha dicho en algunos directos. Es verdad, el propio personaje favorito de los niños, Don Chesu, ha dicho más de alguna vez que su jugador favorito es Alexei Chirov, jugador de ataque. Y aparece él con su canal ajedrez con Chesumare, al cual yo te invito a que te suscribas y nos dice, yo entrené con Chirov para que ganase este torneo. Desde ahí entonces se explica. Probablemente Chirov hizo un peregrinaje al Himalaya y con unos pocos minutos de entrenamiento quedó listo y con el colmillo afilado para humillar y zarandear rivales, ¿verdad? Bueno, y más abajo contesta Juano Kensiston que dice, ¿qué grandes sois los dos? No sé si lo dice por Chirovichesumare o por Chesumare o por mí, no lo sé, que lo aclare él. Y tenemos a Lázaro Dufour que dice, pues normal, el padre siempre tiene un hijo preferido. En fin. Y además, saludar a los miembros, sobre todo a los nuevos miembros inéditos Crones y a Rodrigo Cerda Alfaro y por supuesto a los que aparecen también en pantalla, que con un aporte económico, sea mensual, trimestral, semestral o anual, apoyen al canal y creen en este proyecto de partidas inmortales de ajedrez. Y bueno, esperando que hayan disfrutado de esta partida, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartanlo con sus amigos, síganos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos que apoyan al canal también con una donación y que tienen su espacio aquí al costado derecho del tablero a modo de tributo, están mencionados a los aportadores. Un abrazo grande y se cuidan. Chau, chau. Chau. Chau.